Hola, mi nombre es Itla Santana y aquí te presentamos la Programación Cultural de la Universidad de Guanajuato. Esta semana se realiza el segundo Festival Diálogos de la Danza, un proyecto creado por los grupos y talleres artísticos del área de danza de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato. En esta segunda edición, el Festival propone un espacio abierto, donde a través de talleres, proyecciones y presentaciones, concurren los diversos géneros de la danza, ballet, folklore, contemporáneo y demás estilos en técnicas de movimiento. Los talleres que se imparten dentro de la segunda edición del Festival Diálogos de la Danza son el Cuerpo Espontáneo, taller enfocado en explorar las posibilidades del movimiento a partir de dinámicas y detonantes para la improvisación. Danza Africana, taller de las zonas folclóricas colombianas con sus respectivos representativos, tales como curulao, bambucos, tambora, mapale y sanjuanero. Y taller de danza de carácter, clase de barras con pasos, posiciones y colocación que ofrece herramientas para técnica en ballet. Para esta segunda edición de Diálogos de la Danza, nuestro cineclub presenta los ciclos Correoscope Barcelona on the Move Selección Internacional 2014, que será proyectado el lunes 27 de abril de 2015 en la Escalinata del Teatro Juárez, a las 20 horas. Y Correoscope Barcelona on the Move Selección Especial 2014, Dancer a Quebec, que se proyecta el martes 28 de abril de 2015 en el Auditorio Uquerio Guerrero. También para esta edición de Diálogos de la Danza te recomiendo asistir a las presentaciones e intervenciones en los diferentes espacios de la ciudad, de los grupos Colectivo Independiente Circuito Abierto, Fora Danza Libre Contemporánea, D-Play, Astrolabio Investigación Escénica, Colectivo Órbita y grupos artísticos de la Universidad de Guanajuato, aparte del proyecto Residentes. Este jueves no te pierdas la doble presentación que tendrá la OSUG, en la cual contará con la participación de Guillermo Villarreal como director huésped, y serán interpretadas piezas de Williams, Haydn, Wagner, Revueltas, Stravinsky y Bernstein. Mi nombre es Itla Santana, nos vemos en la próxima edición con más cultura de la Universidad de Guanajuato. ¡Suscríbete al canal!